hola gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a un nuevo capítulo de Oddworld y estamos exactamente donde lo dejamos en el capítulo anterior aquí a las puertas de seguir enfrentándonos contra secuaces de explosive magique creo que se llama ese men y pues vamos vamos a darle de una vez no nos vamos a poner con tonterías así que vamos avancemos rápido intentemos hacerlo por lo menos a ver puedo hacer una cosa puedo mandar lanzar un chip un allá y ahora explotar ahí está mate al menos a alguno alguno mate por ahí vamos está super muerto ese men no uy 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 rápido ah porque está chip un es que no qué carajo no 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 cuánta vida me quita eso no me quita tanta no me quita tanta como creía que me quitaba espérate rápido no soy dota soy un chip un ahí está y esto imagino que lo puedo matar lo puedo destruir con esto con qué destruyo eso con las abejas de pronto no vamos uy 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 espérate 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 necesito pausita necesito coger esto y yo creo que con las abejas lo voy a destruir porque me acuerdo que los cañones del anterior jefe podría decir lo destruimos con esto con las abejas y ahí está ok las abejas son bastante importantes así que hay que tenerlas en cuenta por aquí había otro no ahí está otra estamos bueno por lo menos nos deshicimos de bastantes que vayan por aquí más o menos rápido no seguimos uy hay un botón ah con esta de pronto abrimos la otra puerta no no abrimos esta que está aquí al frente sino que abrimos la que ah no si se abre la puerta no yo creía que iba a abrir esta ui tenemos compañía lo mejor es que te largues de aquí ah te largues o sea va a huir yo creía que me venía me iba a venir a atacar lo mejor es que baje y guarde mi botín ok entendido jefe que se dijo doctor laker no baje del cañón haz que bueno que no me dejen bajar no ok estos son lanzallamas ay son lanzallamas ah me acuerdo con en el jefe anterior estos hijos de madres eran cabrones cabrón 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 lo bueno es que esto es un túnel entonces para atacar con abejas es relativamente fácil fácil que no sea fácil vamos 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 adiós hermano me dejo me dejo que me dé mucho lanzallamas y me jodo vamos lo puedo coger así pero supuestamente creía que lo había matado pero bueno el caso bueno esto va a estar interesante esto va a estar interesante creo que los otros dos que están aquí al frente también son lanzallamas ojalá poder hacer que vinieran solo uno voy a intentar hacer chipung a ver por si algo por si puedo quitarle un poquito de vida antes de que antes de que me venga joder a ver y ahora nos cambiamos esto ahora intentamos ponerle vamos a tirarle esta listo ah yo creía que era que era lanzallamas pero no era los normalitos bueno tuvimos suerte tuvimos suerte ahí está vamos a entonces hacer chipung otra vez no sé no sé si es lanzallamas ahora o sea si es de los lanzallamas este men que viene ahorita a ver no es de los normales listo ok fácil fácil por lo pronto todo va super easy ok 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 espérate vamos cambiamos de cámara por la izquierda no se puede ir o sea está sellado es que estoy viendo que hay un montón un montón ahí al frente ah mira 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 otra vez el vagón este raro ok a ver a ver es que hay un montón no vamos salta ahí está salta uy 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 salta por favor listo ahora me van a dejar aquí a ver donde está ah mira tengo escudo espérate que necesito hacer esto estoy seguro que necesito hacerlo entonces lo voy a hacer de una vez donde me está disparando acá 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 estoy viendo estoy viendo ah bien en serio me van a perseguir a ver rápido carga 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 curate 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 es que necesito espérate 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 rápido cambia es que esto voy a coger esto y listo ahora sí vamos curate 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 vamos necesito deshacerme de este perro ahí está listo y ahora vamos no no alcance con las abejas no explotan esas cosas vamos alcance alcance darle ahora ahí vamos no no alcance darle vamos no no me mata me mata me mata me mata me mata me mata curate curate me estoy curando me estoy curando ahí está hay muchos por dios hermano hermano ahí está vamos ahí está alcanzo a explotar ese a ver me voy a curar un poquito justo bueno no sé si ya no saldrán más enemigos o qué vienen 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 por acá vienen por acá vienen por acá espérate vamos 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 lo que se mantienen más o menos en línea recta entonces no 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 nadie más o menos en línea recta no 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 esto se va a complicar se va a complicar se está complicando se está complicando que no me que me quiero curar soy idiota ok vamos 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 curate 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 porque no me puedo curar porque no no me está cogiendo no me coge porque no porque no me coge el curarme ok estamos por aquí vamos ahí está estamos aquí en el principio o sea no estamos no es que haya vuelto al mismo lugar vamos ahí está estoy intentando volver a volviendo a hacer otra vez la la ruleta esa rara o sea digo la ruleta vamos ahí está ahí está aquí hay uno vamos ahorita salen ahí alcancé a disparar ahí está ahí está ok vamos vamos dándole bien vamos dándole bien ahí está ahí está por si las moscas quién más quién más falta quién más falta o ahorita me salen dónde dónde es que me salen ahora ok 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 dónde qué vienen 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 ahorita qué vienen qué vienen por dónde por dónde ahí está espérate espérate ya voy a aprender voy a aprender de la vez pasada y voy a tirarles un boomback de una vez y ya nos jodemos nos aprovechamos de uno y ya ahí está ahí está muerto y no no dejemos o sea para qué nos guardamos los boomback si no es para estos momentos así que curémonos 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 la vez pasada es que me mataron fue porque no me podía curar no tengo ni idea por qué pero no me estaba pudiendo curar así que bueno no era mi problema ahí está vamos no entiendo cómo eso no me mata pero bueno dónde dónde espérate estoy viendo va a ver los rojos ahí ahí está no sé si alcanzo a matar a alguien pero bueno espérate espérate boomback 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 espérate aquí donde no era ahí está no sé qué estoy haciendo boomback listo curate 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 ahí está boomback ahí está se muere ese mel ok nos salvamos espérate que creo que estamos llegando a un tope ¿no? no está no está no alcance bueno el caso creo que ya creo que me salvé creo que me salvé creo creo por eso parece y se salta del carro ok bueno lo mismo lo de las pasadas pero ahora también hay nejos de enemigos ¿no? ok o me tengo que ir por este lado ¿por dónde tengo que ir? por este lado me imagino a ver ok ¿qué es esto? boomback ¿sí ven? o sea es que ellos saben ellos saben que lo que uno necesita son los boombacks aquí que son bastante importantes eh a ver uy ¿esto qué es? ¿boombacks? ¿o qué son? son boombacks o tumbo porque si son boombacks ya sabemos qué tenemos que hacer ¿no? no esto es un tumbo bueno igual ya que estamos ¿no? cogemos tumbo y lo y lo palmamos para tenerlo completo vamos vamos listo aquí abajo creo que ya con esto yo creo que ya tengo listo lleno ahora ¿por dónde hay que ir? ¿por qué lado? por el lado acá ¿no? parece está por este lado aquí a ver aquí hay matorral para estar oculto así que podemos hacer la de la del chipún ok vamos date rápido por favor echa para atrás echa para abajo bueno aquí a ver llamemos a alguien vamos a ver quién llega quién viene ahí está de los normalitos lo podemos estoy descubierto rápido 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 listo listo ok vamos a intentar llamar a alguien más a ver camarita por favor ahora uy 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 a ver si podemos llamar a alguien aquí listo hasta lo congelamos o sea lo congelamos lo noqueamos está noqueadito y ahorita vamos vamos a ver si no me alcanza a ver Ejemen rápido va a hacerme para este lado aquí aquí ¿me vio? no nadie me vio nadie me vio aquí nadie me ve entonces vamos a intentar hacer esto ah no y Ejemen ¿dónde está entonces? allá arriba seguro estoy casi seguro que está allá arriba o por allá arriba está ¿dónde estás? ¿dónde estás que yo te vea? bueno a lo mismo porque hago esto si estás ahí pues estás muerto ¿ah no? entonces está arriba ¿no? tiene que estar allá arriba ¿vamos? no tampoco y entonces ¿dónde está este perro? ¿qué? 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 ¿quién viene? ¿quién viene? ¿qué pasó? ¿quién viene? ¿vienen dos? ¿viene uno? ¿quién viene? este es un bomba aquí ¿no? ahora que lo pongo vamos 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 por dios a ver está vamos ¿están saliendo o no están saliendo? uh me están disparando allá ok eh ah mira aquí sí podemos hacer esta dispara no sale ahí aquí sí puedo hacer esta de de hacerlo explotar vamos rápido antes que me mate por favor cúrate Daniel cúrate 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 ahora igual todavía no los mape o sea no sé por qué no se mueren o sea por qué no se mueren estos perros y por qué tiran un chipung soy yo y por qué me disparan a ver a ver boom bag ven pa' mí listo a ver voy a intentar ponerme abejas por lo menos algo que haga daño porque ya como me están viendo desde un principio no no sirven de nada los chipungs pero ¿dónde está este perro? pero ese menú no debería estar muerto porque yo le exploté la la exploté la exploté la exploté la exploté ¿sabes? pero ¿y dónde están? no lo veo 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 estoy cubierto ¿cierto? sí ok vamos sigamos haciendo nuestras cosas ahí está pero ¿y dónde están? es que no entiendo a ver 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 ¿dónde están? no lo veo están allá al fondo entonces si yo hago eso si hago explotar la cosa roja que está allá al fondo debería ser es que estoy viendo que los tengo arriba pero no tengo ni idea de dónde están o sea si veo el minimapa ¿por qué me están dando? vamos a ver a ver a ver rápido ok pero ¿dónde está? ¿por qué no lo veo? ¿por qué no lo veo? ah miren ok pero si ven estos son los que me estaban me estaban distrayendo son los que estaban aquí en el suelo cúrate 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 vamos vamos es que miércoles ¿por qué no? ¿por qué no recarga rápido? vamos 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 ahí está ok de a poco de a poco de a poco vamos 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 ¿por qué demoras tanto cargando? es que no puedo no puedo o sea no puedo no sino que están muy vamos listo no lo noqué creo que la esquivó ¿en serio? en serio a ver a ver vamos por favor a ver a ver a ver esto cúrate a ver ¿dónde estás? vamos 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 que me matan que me matan que me matan que me matan por dios soy malísimo hermano soy malísimo soy malísimo a ver ¿dónde estás amigo? ¿alguien murió? ¿por qué tengo alguien aquí? o sea ¿por qué hay alguien aquí? o sea está ahí arriba pero no sale ¿no? ¿o qué es lo que pasa? ok muertos los de allá arriba creo si no estoy mal pero y ahora ¿por dónde avanzo? por aquí ¿no? espérate por aquí ahí está listo vamos a ver aquí vale el dinero no 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 paramos el puesto no 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 me mata me mata me mata me mata me mata corre corre ¿por qué no corres? ¿por qué no estás corriendo? ¿por qué no estás corriendo? pero si me persigo no me persigo bueno curámonos un rato Creo que no me está persiguiendo Es que vi el minimapa y creo que no O sea, no lo vi, mejor dicho ¿Pero lo alcancé a matar? No, no lo alcancé a matar No se devolvió Hay alguien arriba, en serio En serio hay más gente arriba Qué miércoles A ver A ver, a ver, a ver Ahí arriba, mira Espérate, espérate Que se está viniendo el lanzallamas Vamos Vamos Con este imposible que no lo mate Con este cargador, por favor Ahí está Listo Y cogemos nuestra platica Sino que es que vi Que el que me está disparando allá arriba Está O sea, tiene tanques allá al lado Así que, míralo, ahí está Ahí está, se alcanzan a ver Ahí está, listo Y listo ¿Se ven? Ha explotado Y adiós Ahora sigamos con nuestras andadas Espérate, espérate Que no me ha visto No, sí, ya me vio, ¿no? Es que es precisamente de los que más cuestan O sea, de los que cuestan Así que Voy a intentar hacerlo con chipún Voy a intentar perderlos O sea, voy a quedarme un ratico aquí Y ahorita voy a Ahí está Y voy a intentar llamarlo Llamarlo aquí Que venga O no viene ¿No viene? ¿Viene o no viene? Vale Perros Perros de miércoles A ver Entonces abejas Y vamos a matarlo con esto A ver, rapidito Esperate, voy a decir una cosa Voy a tirar Toonslook Porque le tiro uno de los eléctricos Y después le tiro un Toonslook Ok, vamos a esperar Entonces vamos Quiero hacer lo de los Toonslook Quiero con Toonslook Espérate que ahí estoy viendo Cosita roja Listo Cortamos esa Ahorita Le tiramos este No, no, no Me matan Me matan Me matan Soy idiota No, soy idiota Soy idiota Soy idiota Soy idiota Soy idiota Soy idiota A ver Nos curamos Nos curamos Nos curamos A ver ¿Será que vienen? Cúrate completamente Ok, no me sirvieron los Toonslook Así que vamos a utilizar las abejas De modo de hueonadas Y espérate Me curo Me acabo de curar Hermano 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 Ya, ya Basta, basta ¿No? Basta Ok Y Vamos Espérate Me quité el otro ¿En serio? ¿Soy idiota? ¿Soy idiota o me hago? ¿Soy idiota o me hago? ¿En serio me quité el eléctrico? Ahí estamos Y A ver Es que estos perros Hermano Porque esto es tan Esto es un miércoles Vamos 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 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Es que si esto se Apuntara mejor O sea, no Se pudiera apuntar mejor Mejor dicho Por Dios Por fin uno Por fin me bajé a uno Es verdad A ver Para, por Dios Rápido Vamos Vamos Muérete de una vez No, no, no Que me van a matar Me van a matar Me van a matar Me van a matar Y me quiero pegar tres tiros Tres tiros me quiero pegar Si me matan Me quiero pegar tres tiros Rápido Por favor A ver A ver, a ver, a ver Cúrate Cúrate de una vez Cúrate de una vez A ver ¿Por qué me salía rojo esto aquí? Vamos Vamos Hermano Que no muere Que no muere Ese perro Que no muere Vamos Cúrate, cúrate A ver A ver A ver, a ver 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 Dios Que no muere Vamos Y hay uno allá arriba Jodiendo la vida Hermano Ah no Si se murió Y este pues se muere fácil Porque hacemos esto Esto dije Bueno esto Por Dios A ver carga Listo Ahora sí Y listo Por favor dime que no hay más O sea Dame un descanso Por favor Dame un descanso Voy a coger estas abejas que hay aquí Y déjame en paz Por Dios Estamos Y ahora vamos a coger Estas abejas que están aquí Estoy Estoy lanzando abejas hoy Yo también Vamos 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 Están cayendo las abejas allá arriba O me parece A ver Aquí 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 Esto que es A ver 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 Esta cosa es para abrir la puerta Y vamos A poner esto Salta Por favor Salta 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 por Dios Y aquí Aquí que está quedando Ah no Esto es dinero La idea es que estaban quedando las abejas Pero no Obviamente no Ok Aquí entonces no hay nada Acabamos de coger las abejas que podamos aquí A ver Ahí está 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 Que vayan saliendo Por favor Salgan Salgan Sí, soy malísima El caso El caso El caso El caso No se puede No se puede arreglar Eso A ver Sigamos Sigamos Vamos a ver si podemos Si podemos seguir Esto que es Un chipum Por aquí no no me arriesgo a ti voy a tirar un boomback voy a utilizar los boombacks si que se juega todo el mundo vamos, nos curamos y ahora con los boombacks va a ser relativamente más fácil espérate no le doy porque soy un imbécil listo y aquí no hay nadie pero vamos a explotar por si las moscas ahí tampoco hay nadie pero vamos a explotar y le ponemos nuestro dinero que hay aquí y sigamos sigamos con nuestras cosas a ver, a ver, a ver a ver, a ver ok, y por aquí no hay nadie uh, estoy viendo ahí rojo ahí están adiós y por qué hay enemigos arriba mío y no los veo no entiendo no entiendo, no entiendo o están mucho más arriba, ¿no? puede ser puede ser que estén muchísimo más arriba de lo que parece ok, y listo abajo hay si abajo hay, pues miren tengan su bombita tengan su bombita, dije bombita bombita, por Dios cúrate, por favor recogemos a este perro recogemos a este perro dije déjame en paz por Dios el que me está disparando nos cubrimos un ratico vamos ahora hacemos esto y ¿dónde está este perro? ¿dónde está este perro? hasta allá arriba ¿está? ¿está exploté? sí, explotadísimo y tú te voy a tirar un bomba para que dejes de joder la vida que casi me matas en serio en serio en serio lo estás diciendo vamos se murió noqueadísimo es que ni con el bomba que se mueren estos perros así que vamos a ver y yo creo que ya con esto ya o sea, parece que los que están los otros puntos amarillos que vemos por aquí lo que lo que pasa es que están en la parte de arriba que seguramente se quedaron vivos de cuando bajamos con el con el carrito ese de mina así que creo creo que ya estamos estamos más o menos hechos ¿no? o sea, estamos ya completicos ah, mira esa caja roja no la habíamos visto antes ya a ver bomba gratis para mí ahí está vamos avistamos estas cosas se guarda y se vienen los perros pero antes de eso bueno ya me está disparando así que mejor nada de antes ¡pum! los tres abajo ¿no? ¿no? bueno voy a matar a este y voy a matar a este y voy a matar a este que me mato yo solo que me mato yo solo que me mato yo solo me matan soy idiota ¡ay! porque le tiré un boomback al equivocado a ese le tenía que haber tirado un ¿un qué? un un disparo normal de la eléctrica así que bueno, igual voy a tirarles boombacks a la loca antes de que vengan para aquí igual estamos aquí nomás así que no pasa nada vamos tiramos boomback tiramos boomback porque ahorita van a salir o no salen ahora cuando salgan o no salen estos perros estoy gastando boombacks a lo tonto ahí están y están noqueados o sea ni que ya están muertos soy idiota vamos si está muerto ¿no? sí ahora ese ahí está soy idiota soy idiota cúrate 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 por favor cúrate listo ahora este man está muerto ¿lo puedo coger? sí lo cogemos y por aquí había abejas creo ¿no? creo que aquí habían abejas a ver sí aquí hay abejas tenemos que estar farmeando acá al rato porque no me jodas se me acabaron los boombacks ¿por qué aparece rojo por aquí? ah porque hay hay boombacks creo de hecho pero al otro lado o sea no los podemos coger en el caso vamos a coger las abejas que hay aquí a ver las que puedan 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 vamos a ver a ver a ver a ver a ver déjense disparar por Dios a ver ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ¿por qué están yendo hasta ese lado? vamos aquí hay varias a ver cuánto llenamos lleno ok no necesitábamos tantas pero bueno voy a dejar el capítulo de hoy por aquí voy a coger este horito que hay por aquí ¿qué nos espera? espérate antes de irnos ¿qué sigue? más enemigos por aquí ¿no? bueno el caso voy a dejar el capítulo de hoy por aquí puede que sea un poquito corto para lo que normalmente acostumbro subir de de Oddworld que normalmente rondan más la media hora que 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 los 20 minutos pero bueno vamos a dejarlo por aquí aquí que hay porque si es un boomback me sirve exacto pero bueno que si lo voy a dejar por aquí así que hoy fue un día complicado la verdad complicado complicadito pero bueno no nos vamos a amargar tenemos que seguir disfrutando este juego así que si me has que añadir por hoy no es más así que nos vemos en el próximo video de Oddworld o video del canal como ustedes prefieran así que hasta la próxima chao ooooh whoop